hola qué tal cómo estás en este vídeo te voy a enseñar un tutorial muy básico de cómo poner música en tu perfil de facebook de la forma más fácil y sencilla en caso de que quieras compartir tu música favorita a las personas que visiten tu perfil te voy a enseñar cómo se realiza paso a paso así que antes de empezar no olvides de compartir y dejar tu like me ayudarías mucho el proceso es súper sencillo para esto ingresas a facebook una vez que has ingresado tienes que ir a tu perfil para eso voy al menú y perfil una vez aquí vas a bajar un poquito hasta el apartado de publicación abajo de publicación tienes que buscar la opción de música puede que se muestre directamente aquí o te salgan más opciones para eso tendrás que deslizar hasta encontrar la opción en mi caso ya me sale aquí al ingresar tienes que ir a la parte superior derecha donde se encuentra el icono del más presionas y aquí te va a salir una biblioteca muy parecida a las historias donde tienes que buscar la música que quieres poner en tu perfil de facebook en caso de que no encuentres la canción en esta parte puedes ir directamente a la barra de búsqueda para buscar por el nombre de la canción o artista ahora si no estás seguro si es la canción puedes presionar en el icono de reproducir una vez hecho esto ahora sí selecciona simplemente das un toque encima de la canción puedes seleccionar varias puedes ver que están seleccionada porque sale un visto azul encima una vez hecho esto regresas a la ventana anterior y aquí te van a salir las canciones seleccionadas en caso de que no te salgan puedes probar saliendo y volviendo a entrar a este apartado ahora para poner música en tu perfil de facebook ingresas a la canción que quieres poner y te vas a los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha y selecciona la opción de fijar en el perfil ya te avisa que se ha fijado para esto regresas de nuevo a tu perfil y ya puedes ver la canción que he puesto si ingresas vas a poder reproducir también si te vas a los tres puntos que salen aquí vas a poder reemplazar la canción de fijarte el perfil o eliminar la canción del perfil con esto te he enseñado cómo poner música en tu perfil de facebook espero que te haya gustado si eres nuevo te invito a que te suscribas al canal nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego